muy buenos días bienvenidos a un nuevo programa de primera línea televisión ya estamos dispuestos a arrancar nuestro informativo diario con todo el acontecer de nuestra capital y de nuestra provincia el tema que caló profundo ayer fue el tema de la sube porque cuando toda la gente ya está preparada para comenzar a utilizar el sistema parece que finalmente no se lo puede aplicar ayer hubo una reunión en la municipalidad de resistencia en la que participaron el intendente de la ciudad jorge capitanich el subsecretario de transporte roberto medina y también integrantes de la comisión del transporte que representa al sector privado van a asistir a buenos aires a una reunión aparentemente van a reclamar a la nación para que finalmente se aplique el sistema sube en la provincia dicen que cumplieron con todos los requisitos paralelamente también apareció ayer una comunicación de transporte de la nación diciendo lo contrario diciendo que a la provincia le falta que presente algunos requisitos y que por eso todavía no se puede aplicar el sistema bueno vamos a ver qué pasa en las próximas horas mientras tanto nosotros les contamos lo que ocurría ayer en la municipalidad de resistencia de nosotros con cetach hemos tenido una reunión tenemos cuestiones pendientes que tienen que ver con aproximadamente 26 unidades que deben ser incorporadas en un programa que pretendemos para el mejor funcionamiento del servicio y el control de frecuencias pero ya sube también porque nosotros tenemos un procedimiento de una nueva licitación pública que pretende a partir el primero de julio del año 2019 una nueva prestación de servicios con control de frecuencias recorrido esta renovación de unidades y más largo plazo para la amortización de las inversiones pero ahora tenemos un problema de carácter coyuntural de un modo unilateral la secretaria de transporte suspendió la el otro regamento del subsidio respecto al tema de combustible para las unidades de transporte a los efectos de la no aplicación de la tarjeta sube en realidad nosotros como municipio de la ciudad de resistencia vamos a hacer una presentación formal primero porque hemos cumplido todos los requisitos formales y sustanciales exigibles no hay objeciones por parte de la cnrt que es el órgano regulador en tercer lugar nosotros tenemos las distintas unidades con procedimientos de equipamiento faltan algunas antenas parabólicas y 19 este equipo más de sube tenemos ya 40.000 usuarios que han utilizado sube y creemos que esto funciona muy buen ritmo con un modelo que implica cerca de 1.300 a 1.500 tarjetas que se hacen en el parqueo de febrero eso está funcionando muy bien nosotros vamos a hacer una presentación desde el punto de vista formal planteando el cumplimiento de los requisitos segundo vamos a acompañar al secretario de transporte roberto medina en la ciudad autónoma de los aires ante el gobierno nacional para plantear efectivamente el cumplimiento de los mismos tercero con ese descargo entendemos claramente la necesidad de que la secretaria de transporte revoque su decisión de impedir unilateralmente la aplicación de subsidios a los efectos de que las compañías puedan las empresas de transporte puedan cumplir regularmente en tiempo y en forma de su salario a los efectos de garantizar que los choferes puedan manejar las unidades y en consecuencia prestar el servicio o sea que no exista suspensión de servicio y por último pegar ajustar los detalles que nos permitan definitivamente aplicar la sube creemos que esto más que nada ha sido un error que otra cosa porque acá se ha dado cumplimiento con todos los requisitos que se hicieron tanto a las empresas como al municipio y a la provincia lo que pasa es que no sé en qué forma ha llegado allá o qué determinación tomaron que hay una resolución de la nación servicio donde dice que se sanciona a la empresa que no empezaron en el tiempo y forma a poner en funcionamiento el sistema sube pero acá nosotros no recibimos ni la cantidad de unidad de máquina para poner en las unidades ni tampoco los equipos de garaje para poder bajar todas las informaciones que una parte muy importante bueno y la nota que vamos a presentar ahora tiene que ver con camila peloso otra de mujeres que en nuestra sociedad sufrió violencia de género de parte de su marido en esta nota que en exclusiva obtuvo primera línea televisión por parte de javier muniz también que dialogó con camila ella nos cuenta acerca de las graves consecuencias que tiene por todo lo padecido y tiene mucho miedo porque siente que la justicia no la acompaña en su reclamo entre las cosas que destaca es que escribió una carta tal vez dolorosa de despedida de su hijo y de su familia porque teme que en cualquier momento pueda matarla su ex marido bueno del 2012 yo vengo haciendo denuncia tras denuncia tras denuncia qué pasa con me recorrí todos los jugados acá de resistencia de mis denuncias no sé dónde quedaron quedaron traspapeladas desde el 2012 vienen con causas leves lesiones leves lo que se les llama como mi cara era estaba desplomada para decirte qué pasó tras cinco días antes yo anuncié este hecho que lo que tengo la cicatría en la cara me hicieron 27 puntos en el ojo tren en la cabeza me partió toda la nariz y me hicieron conducto en el en el ojo que de con daño psicológico quedó mi hijo que él me salvó la vida con daños psicológicos también y cinco días antes solo yo lo dije lo denuncié lo venía advirtiendo que me estaba por asesinar no me asesinó gracias a mi hijo ahora qué pasa la justicia donde está desde el 2012 vengo haciendo denuncia tras denuncia 2015 pasa este hecho 2016 desaparece 2017 vuelve a aparecer y yo empiezo a mover otra vez lo que pasó con la causa porque cuando yo me recupero un mes que me pude levantar con la cara destrozado me voy al 137 que es violencia de género y innovamos para la fiscalía la fiscalía hay que me esto con juez que estaba de turno y me dice yo no me puedo hacer cargo de este caso porque el juez que te toque el que le dio el que le dio a que le liberó al que estuvo dos días preso pasó el 19 de diciembre dos días preso y para el que pagó 2700 lo liberaron yo digo donde todos los años psicológicos que tiene mi hijo como me destrozó la cara como casi me mató él estuvo dos días preso y pagó la condena para que lo liberen ahora que hizo él se fue hizo un juicio abreviado y que yo me tenía que constituir como quien el llante donde está la justicia que a mí ni me avisaron de lo que era eso o sea él se llama rodrigo rojas era mi ex pareja el padre de mi nene actualmente no trabaja mucho de la vida no sé porque lo verdaderamente no me importa saberla pero él me persigue me sigue amenazando lo que hace es que no sé cómo me espía para que yo salga a la casa porque directamente yo sigo si tengo que salir acompañada de mi casa no puedo salir sola bueno él ya del 2012 me vinió advirtiendo que me estaba por matar si me ve con otro en la cabeza de él es que yo no tengo que tener una pareja actual no tengo que juntarme con nadie ya viví una situación una relación enfermiza como yo salí de esa relación enfermiza cuando le quiso quemar la cara con una plancha a mi hijo ahí yo dije basta qué pasó cuando tuviste esa denuncia no me quisieron tomar porque mi hijo no tenía la las secuelas de la herida de la plancha tenía marcas me quemó a mí no me quemó a mi hijo en la novena nunca me tomaron me tomaron la denuncia pero quedaron traspapaleadas parece que nunca pasó así como lo viene denunciando actualmente bueno me informaron juicio abreviado me voy a hablar con la patricia ríos cuando me tomaron en la cámara del crimen y me dijo que vaya a la iglesia a orar para que lo perdone y que se vaya de lejos tengo la prohibición de acercamiento todo pero él nunca la cumplió yo desde 2012 le vengo diciendo nunca cumplió una restricción de acercamiento viene haciendo denuncia tras denuncia bueno yo lo que le dije a mi hermana el viernes que vino a amenazarme es que yo le voy a hacer una carta de despedida a mi hijo antes que me termine matando o sea bueno y ayer autoridades de comchaco estuvieron en la municipalidad de resistencia hablando con el intendente de la ciudad para articular distintos temas relacionados con todo lo que tenga que ver informática en el municipio esta es la nota que tenemos para compartir una reunión de camaradería y a partir de ahí una reunión de trabajo tratando distintos temas y entre ellos los más importantes que tienen que ver con la estandarización de todo lo que tenga que ver con instalaciones de corrientes débiles instalaciones de redes de datos en en los distintos lugares donde haya obra que se esté construyendo si es una gente de trabajo además van a seguir trabajando si totalmente a partir de ahí el intendente nos puso en contacto con la gente técnica para empezar a trabajar en el tema que tiene que ver con modificación del código de construcción el código de platinamiento y de ahí digamos tener la normativa necesaria para el cumplimiento de estos objetivos la importancia de articular entre ambos organismos cuáles como como la importancia de articular este tipo de trabajo y bueno justamente es darle un marco legal a todo el trabajo de infraestructuras de redes que cada vez se incrementa más y bueno y tenerlo disponible para las empresas para las construcciones civiles para los organismos públicos es el primer paso va a haber otras reuniones si totalmente bueno lo anunciábamos hace unos días y finalmente ayer se concreto oficialmente la plataforma web estatal tu gobierno digital está destinada a la centralización y agilización de trámites que tengan que hacer los empleados del estado a través de este sitio los agentes podrán acceder a sus recibos de sueldo y realizar diferentes trámites en esta nota vamos a escuchar al secretario general de la gobernación orazo rey hablando sobre el tema también al titular de com leandro flasca y a la coordinadora de la mesa técnica mariela dolce recibo digital del cual para acceder empezamos a usar una plataforma que va a dar mucho mayor servicio a cada ciudadano a cada chaqueño que empieza con el recibo digital vamos a seguir con la boleta de servicios vamos a seguir implementando servicios y lo que le invitamos a todos es empezar a registrarse en esta plataforma el gobierno digital punto chaco punto com puntuar que va a ser el vínculo único con en el estado provincial donde van a poder realizar todos los trámites empezamos con esta este recibo digital porque entendemos nosotros que son cerca de 150 mil los que van a poder empezar a vincularse con el estado y ya hay más de 10 mil registrados en nuestra plataforma del cual no sólo van a poder acceder acceder al recibo digital sino todos los servicios del estado del estado los trámites las cuestiones que tienen pendientes y van a empezar a vincularse de una nueva manera con el estado provincial y facilitándole en este caso poder llevar adelante las gestiones que tienen con el estado provincial este sistema nos va a dar posibilidades o como siempre hablábamos con el gobernador y con horacio de facilitar la vida a los ciudadanos las posibilidades de acceso a la información a la agilidad de trámites aquí mismo próximamente se va a volcar el sistema de gestión de trámites también va a dar posibilidades a incluir las boletas de agua de luz a todo lo que tenga que ver con con las áreas de gobierno que manejen trámites y bueno es un sistema que requiere un una primera una primera incorporación de datos para para loguear al usuario a partir de ahí ese portal único va a tener todos los beneficios en un solo lugar va a poder en este momento va a poder acceder en principio a la a su recibo digital nos complace poder informar a la ciudadanía en total en su totalidad como en particular a los agentes públicos que a partir de este momento ya pueden acceder a la plataforma tu gobierno digital para luego vincularse al sistema de recibo de sueldo digital para que ya pueden tener ahí el acceso donde quieran cuando quieran desde cualquier aplicativo esto quiere decir desde un celular una computadora una notebook o una tablet su recibo de sueldo digital bueno y como ocurrió el día anterior ayer el gobernador domingo pepo presentó en este caso a los municipios de segunda categoría la agenda 2030 de las naciones unidas hoy se presenta ante los del resto de los jefes comunales y el 25 de agosto se hará la presentación oficial y se firmará un convenio con todos los intendentes vemos el informe esta oportunidad se convocaron intendentes segunda categoría donde se le explicó el objetivo 2030 que tiene que ver justamente con un planteo de una agenda mundial diría yo que a partir de naciones unidas está y se generó y se gestó y se está ya en lo que es el segundo tramo que corresponde en 2015 2030 y que verdaderamente requiere de poder tener el formato en la información en la visión y también en la proyección de la demanda ante los objetivos y las metas que se plantean en ese programa de acción y todo y cada uno de los municipios lo llevan adelante por eso que a partir de la prospectiva que lo plantea el doctor Garrido con la universidad tecnológica lo que se busca es la información la cooperación y el trabajo conjunto para poder presentar un trabajo articulado de todos los municipios con la provincia con vista justamente a los valores de las metas que tenemos como región en esa agenda tan importante del tema 2030 que es una agenda que plantea en distintos parámetros de las distintas acciones y consideraciones que hacen mejorar sobre todo la calidad de vida radicar la pobreza mejorar los servicios bregar por el empleo por la educación por la salud por la seguridad por el ambiente por la cooperación y la colaboración por la integración son todos puntos de estos que están detalladamente pero que los que hay que trabajarlo y tener por otro lado el acceso a la información de los que ya muchos municipios están trabajando sin saber que lo pueden hacer a partir de una cuestión sistemática dentro de lo que es la agenda 2030 y es por eso que estamos convocando a todos y cada uno de ellos y entre los municipios de primera categoría que adhirieron a este protocolo de las naciones unidas está el municipio de resistencia aparecía ayer en la gráfica capitán y firmando el convenio con el gobernador de la provincia esto nos decía el intendente de la ciudad de resistencia sobre el tema los objetivos de desarrollo sustentable 2030 son objetivos asequibles en donde naturalmente tiene que participar nación provincias municipios nosotros ya tenemos un documento que es objetivo de desarrollo sostenible lo elaboramos en el año 2016 trabajamos claramente con una metodología precisamente con el objeto de garantizar el cumplimiento de las metas que se establecen ¿La finalidad de este programa, de este proyecto, cuáles son para los municipios? En general hay que ver básicamente cómo se pueden lograr una serie de objetivos los objetivos de 2030 son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, paz y justicia e instituciones consolidadas, alianzas para el logro de los objetivos o sea, hay una multiplicidad de aspectos, ahora yo lo que creo que es interesante es que el 25 de agosto viene una universidad de Brasil, que es la universidad de Dos Caixas do Sul conjuntamente con la Universidad Tecnológica Nacional y a través de la ley de prospectiva que tiene aprobada la legislatura de la provincia del Chaco creo que es interesante trabajar un mecanismo a partir de la cual la universidad se erige en una plataforma para el desarrollo Bueno y uno de los temas que también fue centro de objeciones por parte de vecinos, de instituciones de todo tipo también del Consejo Municipal que aprobó finalmente una ordenanza para intentar que se derrumbe el muro construido en Avenida Risiones sobre la Laguna Francia, es un tema que también nos ocupó en la jornada de ayer nosotros fuimos a preguntarle a uno de los concejales, en este caso justicialista, Juan Manuel Chapo si bien la declaración esta se aprobó por parte de todos los concejales en forma unánime qué es lo que está pasando con este avance sobre la Laguna Francia sabemos que el terreno que ocupó este vecino le corresponde pero cómo se da esto con las leyes vigentes o con las normas vigentes en el municipio hay un vacío legal al respecto, esto nos decía Juan Manuel Chapo Nosotros dictamos una resolución el día de ayer durante la sesión a partir de una expresión de la doctora Cecilia Baroni que fue acompañada por todos, por la totalidad de los miembros del Consejo Municipal propiciando por supuesto la demolición del muro y que vuelva a su estado original obviamente que esto implica una serie de cuestiones administrativas que se están cumpliendo que hay que cumplir, pero lo cierto es que entendemos que la ciudad no puede ser privada no solamente de las visuales hacia sus espacios naturales con tanta riqueza como son sus lagunas sino al mismo tiempo teniendo en cuenta que ya existe un precedente en el mismo lugar la misma persona que el año pasado fue detectando rellenando esa misma laguna por ende la verdad es que uno no sabe si la construcción de ese muro tiene que ver con una cuestión de seguridad sobre el predio que el predio efectivamente es propiedad privada o intenta tapar una conducta que puede ser la continuidad de la conducta que había sido de alguna manera el año pasado detectada y que tenía que ver con el relleno de la laguna lo cierto es que una laguna es un reservorio natural que resistencia necesita en sus lagunas en óptimas condiciones para que en situaciones como la que vivimos meses atrás con mucha lluvia el agua puede escurrir si no tenemos lagunas o si las lagunas que tenemos se rellenan o se tapan lo cierto es que vamos a tener grandes problemas de aquí al futuro nosotros vamos a ver administrativamente que es lo que ocurre esto ya está en juegas faltas municipal ya están todos los organismos municipales y provinciales actuando pero no descartamos iniciar una acción judicial por supuesto que tenemos que analizarlo bien si tenemos o no legitimidad activa para poder hacerlo nosotros entendemos que sí legitimación activa, perdón entendemos que sí pero finalmente es una decisión que vamos a tomar en función del informe que ha elaborado APA que lo estamos analizando desde el punto de vista legal para ver si corresponde a una acción judicial si es así, junto a la doctora Cecilia Baroni vamos a interpelar una acción para no solamente detener el acto sino al mismo tiempo solicitar que vuelva a su estado original Bueno y la Guardia Urbana Municipal sabemos que es auxiliar de las fuerzas de seguridad de la provincia y en muchos casos ayuda digamos a detener un robo o a también agarrar en muchos casos a delincuentes esto lo mostramos en muchas ocasiones que ocurrió en la ciudad de Barranqueras donde comenzó o fue punta de lanza la Guardia Municipal impulsada por la Intendenta Alicia Sula y en este caso vamos a hablar de resistencia porque hay nuevos parámetros para la Guardia Urbana de Resistencia y también nuevos móviles que se van a adjudicar a la misma Bueno nosotros a partir del día de mañana, jueves vamos a contar con 5 unidades móviles nuevas más la que ya teníamos con el objeto de establecer el sistema de puntos móviles y fijos a los efectos de garantizar un recorrido por todo el territorio de la ciudad y eso va a permitir recorridos fijos y variables y a su vez un mecanismo que va a permitir tener el chofer conductor de la Guardia Comunitaria más un miembro adicional más inspectores generales, inspectores de tránsito, inspectores de bromatología a los efectos de detectar en forma flagrante contravenciones que se cometen y que sean violatorias de las ordenanzas municipales respectivas desde estacionamiento a la mano izquierda en forma incorrecta desde semáforo en rojo desde no uso de casco para un motociclista desde lo que significa el ejercicio del por de policía municipal en todos sus aspectos e implicancias esto es lo que va a permitir también tener un sistema de dirección de whatsapp para que los vecinos también lo puedan hacer de manera que los vecinos puedan sacar fotos puedan hacer afirmación para ver un vecino que viola, no usa casco, cruza el semáforo en rojo viola la velocidad máxima, estaciona a mano izquierda tira a la basura en un lugar incorrecto o sea, la verdad es que nosotros lo que queremos hacer es un sistema que nos permita, un panóptico general que nos permita mirar lo que pasa en toda la ciudad y definitivamente empezar a rectificar conductas y la rectificación de conductas vía sanción pecuniaria de la violación de contravenciones a través de multas y eso es lo que vamos a tener y la certificación concreta tiene que ser foto, filmación certificación por parte de los inspectores como fédatarios de la acción punitiva nosotros tenemos hoy 100 miembros de la guardia comunitaria vamos a tener 7 móviles en circulación permanente y pretendemos tener 3 más en lo sucesivo en este semestre pero a su vez y de manera sustantiva la verdad es que vamos a plantear que la guardia comunitaria tiene que tener un refuerzo de personal pero a su vez también va a tener un refuerzo con los inspectores vamos a tener inspectores generales, etc. circulando o sea, no va a ser fijo o sea, tenemos que tener un sistema móvil dinámico que permite detectar o sea, nosotros tenemos que ir a donde efectivamente se cometen infracciones Bueno, y en su condición de presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista Domingo Pepo sigue presentando a los precandidatos de la lista oficialista del Frente Chaco merece más con vista a las PASO nacionales en este caso lo hizo con los partidos integrantes de la Alianza y a quienes le agradeció por el trabajo que viene llevando adelante cada uno y pidió un trabajo importante previo a las PASO para conseguir un triunfo contundente este es el informe Bueno, hoy estamos acá vamos a reunirnos con el gobernador los cuatro candidatos a diputados nacionales, precandidatos y con los distintos partidos políticos que integran el Frente Chaco Merez Más esta unión de partidos en pos de un proyecto y las candidaturas hace que nosotros hoy coordinemos nuestro trabajo conjunto hacia las PASO y ya con vistas también al 22 de octubre así que va a ser un día de trabajo, de coordinación y de ponernos de posición a las inquietudes que planteen los mismos partidos La verdad que la concurrencia ya nos contaban recién cuando llegamos que estarían faltando uno o dos de los partidos que están aliados dentro del Frente Chaco Merez Más el equipo que componemos esto, que estamos propuestos para estas elecciones del 13 de agosto obviamente pasos que vamos a llevar adelante dentro de lo que venimos programando el Frente Chaco Merez Más creo que ha dado un paso importante en tener en cuenta y seguramente ahora vamos a escuchar a todos vamos a tomar seguramente nota y cada uno va a cumplir su rol como ya lo viene haciendo en las elecciones anteriores Cuando un gobierno está al frente del Estado el Estado tiene que gobernar para todos y en ese sentido tenemos nuestras convicciones del rol del Estado sobre todo de la economía de cómo se debe gestionar el Estado y en esa amplitud que tiene el Frente Chaco Merez Más creo que es la mejor señal para el ciudadano que el ciudadano a quien pertenece a distinto tipo de presión política o a la política como dicen algunos denominados independientes también van a encontrar en el Frente Chaco Merez Más y en sus candidatos sobre todo una expresión de compromiso de trabajar por el Chaco por los chaqueños en defensa y en la búsqueda del progreso sobre todo ante el centralismo que siempre exige más y quiere más al cual tenemos que poner nosotros los límites necesarios no solo los límites sino poder tener mayor recurso para poder seguir creciendo Bueno y parece que se viene un nuevo problema porque cada vez que se impulsan cambios desde algún sector ya sea provincial o municipal por supuesto que genera reclamos de diferentes sectores en este caso es el tema del estacionamiento de motos que finalmente va a ser cobrado nos dio precisiones sobre este tema Mariano Ibrahim perdón, Mariano Brahim que es funcionario del municipio de Resistencia en el área esta y nos cuenta cómo va a ser y cómo se va a adjudicar a una cooperativa sobre la que también ya se están tejiendo algunos o se están tirando algunos mantos de dudas vemos lo que nos dice Brahim Se puso en funcionamiento en el año 2016 una consulta ciudadana en el cual se habían establecido propuestas para asignar espacio público justamente al estacionamiento de motovehículos regulado, normado y homologado digamos por el municipio de esas tres propuestas se ha realizado la elección de una los concurrentes han elegido una y esa es la que por vía de resolución es la que después se produjo la señalización como ustedes pudieron ver en algunas zonas de la calle alberga alrededor de más o menos 7.000 motovehículos o ese sería el espacio más o menos estimado justamente para poder asignar estacionamiento la idea del estacionamiento de las motos surge con una idea también de organización y de poder bajar las motos de la vereda o de poder ordenarlas en el microcentro o tener ese criterio en el microcentro y para eso también se llevó a cabo un proceso de licitación de la concesión justamente de ese espacio en el cual una cooperativa que aglutina a estos cuidacoches o trapitos que en la resolución nosotros los mencionamos o creamos la figura de operadores sociales del estacionamiento de motos digamos estacionamiento medio de motos justamente la idea es armar un registro que nosotros ya lo armamos un registro de cuidacoches o de operadores en el cual la cooperativa va a tener que funcionar con aquellos que se encuentran registrados en ese registro y la idea es que cada uno de ellos esté identificado y que tenga un elemento elemento de vestimenta identificador también para que la ciudadanía pueda detectarlos, observarlos y poder también identificarlos en el caso de que tenga la idea de poder estacionar su motovehículo en el espacio asignado y por otra parte se va a realizar el cobro como se realiza el cobro en el estacionamiento de vehículos de autos el estacionamiento medido inteligente posteriormente vamos a pasar a informar cuáles son las bocas justamente de compra de crédito cuáles van a ser los mecanismos estamos trabajando para poder realizar su implementación el costo va a tener una justamente el valor de la hora va a costar dos pesos en caso de que sea una hora que se pague y en caso de que se pague más de entre cuatro o más horas que justamente está destinado para aquellas personas que concurren mucho al centro va a tener el costo estimativo de un peso bueno y continuamos con el fresquito en resistencia y en todo el chaco y está bien porque es invierno tuvimos bastantes días fríos este año a diferencia de otros pero también intercalados con días de mucho calor vamos a ver qué nos dice Infoclima respecto de cómo va a estar el tiempo en nuestra capital en nuestra provincia del Chaco y también en todo el NEA hola qué tal cómo están les cuento que para este jueves aumenta el valor de la temperatura máxima en el norte y en el centro del país el cielo va a estar mayormente despejado en todo el noroeste en Cuyo y en la zona central también en la región pampeana mientras que va a continuar la nubosidad muy presente en el norte del litoral con la probabilidad de lloviznas por la mañana mejorando por la tarde es por eso que vamos a comenzar por esta zona del país con pocos cambios de la temperatura pero con jueves inestable probabilidad de lloviznas durante la noche y a la mañana durante la madrugada específicamente pero mejorando ya con el correr de las horas luego del mediodía con la disminución de la nubosidad mínimas de 9 11 y de 14 grados máxima de 16 y hasta 17 eso es todo por hoy para más información pueden ingresar a infoclima.com hasta la próxima muchas gracias bueno de esta forma llegamos al final de Primera Línea Televisión los invitamos a que recorran nuestra página www.diarioprimeralinea.com.ar y les recordamos que nosotros dijimos en la edición de ayer que íbamos a estar el próximo lunes ya en el canal 20 local de GIGARRED bueno no va a ser el próximo lunes sino dentro el lunes siguiente digamos el lunes 14 después o posterior a las PASO a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias nacionales es el lunes 14 ya vamos a estar al aire también en el canal de GIGARRED pero mientras tanto ustedes nos pueden seguir viendo en www.diarioprimeralinea.com.ar cómodamente a la hora que a usted le plazca porque puede abrir el canal y mirarnos a la hora que a usted mejor le convenga también les pedimos que o les aconsejamos que nos sigan a través de las redes sociales y que también busquen otros materiales audiovisuales que tenemos en nuestra página los invitamos también a que mire todo lo que sea actualidad en primeralinea.com.ar porque allí están las notas de último momento tanto del orden local como del orden provincial, nacional e internacional nosotros nos despedimos que tenga usted un muy buen jueves y nos reencontramos mañana